Hola soy Gabriela Bertero y hoy quiero hablarles de la fórmula inteligente esta fórmula inteligente que es NC igual a B más B y esto de qué se trata ya lo vamos a ver pero déjame decirte que el mundo evoluciona cambia y nosotros con él lo que antes pensábamos que tal vez nunca podría pasar hoy lo vemos hacerse realidad hay un cambio de paradigmas en donde pierden fuerzas viejas creencias y tenemos que darle la bienvenida a nuevas realidades hay que modificar el pensamiento para que la biología del cuerpo cambie este tiene la increíble tarea de auto repararse como agentes de salud tenemos que dar más lugar a la prevención de las enfermedades que a su curación este movimiento de cambio a nivel mundial nos dice que debemos tomar conciencia de volver a un estado de vida más natural debemos tener una nutrición inteligente el estrés constante la contaminación ambiental la mala alimentación hacen que el cuerpo sufra un constante deterioro y aumente progresivamente el estrés oxidativo y con ello todas las enfermedades en la ciencia cada día se inventía más la célula se habla de nutrigenética de nutrigenómica esto se traduce que a nivel celular no falte ningún micronutriente no tienen que faltar antioxidantes vitaminas oligoelementos todo lo necesario para llevar adelante los procesos bioquímicos que el organismo necesita para funcionar correctamente ahora si podemos hacer un stop en el camino y volver a empezar si no lo estamos haciendo bien esto de la fórmula inteligente es nutrición consciente es igual a bienestar más belleza es por eso que debemos imaginar cómo queremos vernos en un futuro para lucir bellas y saludables a medida que pasan los años y el cambio comienza hoy para una nutrición consciente debemos incorporar en la dieta alimentos que alcalinicen nuestra sangre que esa sangre esté oxigenada que esa sangre transporte los nutrientes que no proliferen las bacterias que no se desmineralice nuestro cuerpo es por eso que la sangre tiene que mantenerse en un homeostasis de 74 y para eso necesitamos alimentos alcalinos granos cereales frutas verduras hagamos una nutrición consciente después de los 40 años es aconsejable incorporar suplementos nutricionales si nuestra nutrición es deficiente que complementen siempre la dieta ya que esta a veces no es tan variada y no estamos aportando todos los nutrientes que nuestra célula necesita desde rosary también aportamos una nutrición consciente a la piel ya que en nuestra amplia variedad de cosméticos naturales con activos biológicos utilizamos en las fórmulas ácidos grasos esenciales aminoácidos células madres variedad de peptonas material biológico oligoelementos ácido hialurónico adn vegetal le brindamos a la piel todos los factores epigenéticos para una adecuada nutrición celular y esto se va a traducir en una piel más tensa revitalizada y visiblemente joven recordá que la nutrición consciente es igual a bienestar más belleza sumate hoy a este cambio más natural